Recomendamos algunos libros para el fin de semana. Alberto Mateo trae lo nuevo, lo que ha salido. ¿Cómo te va, Alberto? Bien, presentando hoy uno de los libros que van a causar sensación. Usted escucha al doctor Zabag y dice, ¿qué pasa con el doctor Zabag? Siempre me cuenta sobre las grasas, el pan, el azúcar, el cerebro de pan, las recetas. El libro del doctor David Pernutter es una novedad, suceso mundial. Está cambiando todo lo que tiene que ver con las dietas. Este es el libro, el cerebro de pan. Sigamos con un libro de fútbol, el libro de Jorge Valdano. Si a usted le gusta el fútbol, Juego Infinito. Todo habla de los técnicos, los jugadores, los grandes equipos, los grandes planteos. Jorge Valdano, un lindo regalo para hacer a un señor que le guste el fútbol, que le guste leer, le gusten las historias. Este libro de fútbol, el Juego Infinito de Jorge Valdano. Y por último, una novedad. Me la dio la gente de Maidani y me dice, Mateo, el legado maldito, el nuevo libro de Harry Potter en inglés. Está agotado este libro, no se consigue. Maidana lo tiene. El nuevo tomo, el séptimo tomo de Harry Potter, ya está en Córdoba y por supuesto, Maidana y alguna otra librería también lo tiene. I can read. Bueno, lindo libro, pero en inglés voy a decir que está en inglés. Para el fin de septiembre sale en castellano. Está bien, bárbaro. Está bien, buenísimo. Bueno.